Aquí tenemos ya nuestra base de merengue, aquí tenemos el piano Gracias por ver el video Ahí está pues, hemos creado una base de merengue, muy rápida, puede servir para improvisar Gracias por ver el video Vamos a ver si podemos entonar algo por acá Algo que dice más o menos así Vamos a bajarle el tiempo Por ahí Para machucarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios Para machucarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo al enemigo Machácalo, machácalo, machácalo al enemigo Machácalo, machácalo al enemigo Por ahí también, con un poco más alto, no, 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 no lo substantial ¡Gracácalo al enemigo! ¡Gracácalo al enemigo! Para machucarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios Para machucarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo, enemigo machaca Para machucarle la cabeza al diablo Para machucarle la cabeza al diablo Para machucarle la cabeza al diablo Vamos a tocar un poco más rápido, vamos a ponerle más tiempo Un mambo más rápido Vamos a ponerle más movimiento Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.